Muy buenas tardes, estimados televidentes y redigentes. De los recientes sucesos de violencia en los Estados Unidos, especialmente el asesinato en Oregon, en una universidad de esa ciudad, ese estado norteamericano, también lo que ha pasado en el día de hoy en que se ha conocido otro hecho de violencia y el debate que se ha generado a partir de eso en la prensa, en los medios políticos norteamericanos, centra el análisis hoy de nuestra mesa redonda que también estará mirando hacia la campaña electoral en los Estados Unidos que va creciendo. En intensidad y que por supuesto pues también brinda importantes elementos para el análisis de nuestro programa de hoy. Me estarán acompañando esta tarde en nuestro panel la colega Juana Carrasco Martín, jefa de la redacción internacional del periódico Juventud Rebelde, el máster en ciencias Carlos Aquila de la Puente, profesor e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y de Estados Unidos de la Universidad de La Habana, y mi colega Reynaldo Taladría Herrero, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y de nuestra mesa redonda. También esta tarde me está acompañando, siguiendo las noticias, los acontecimientos a través de la internet, la doctora Ana Teresa Abadía, periodista de Radio Rebelde y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, les propongo ir como siempre a la noticia del día. Hoy escogimos una que tiene que ver con nuestra región. La Fiscalía de Colombia ha pedido a la Corte Suprema de ese país investigar a Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, por colaboración con el paramilitarismo. La Fiscalía de Colombia pidió a la Corte Suprema investigar al expresidente Álvaro Uribe por su posible vinculación en la masacre de El Aro, cometida por paramilitares en 1997. La solicitud de la Fiscalía responde al testimonio del paramilitar colombiano Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien relacionó al exmandatario con la masacre de 15 campesinos. Luego de conocer la noticia, el actual senador Álvaro Uribe rechazó la acusación a través de su cuenta en Twitter. La medida no es la primera que se aplica contra Uribe Vélez en relación a la masacre de El Aro, puesto que el pasado febrero la Fiscalía abrió un proceso judicial en su contra para investigar por qué un helicóptero oficial se encontraba en el lugar de la matanza y en la época en que era presidente. Bueno, es la noticia del día. Sin dudas, Colombia, centro de atención de nuestra región por el proceso de paz que tiene lugar allí y uno de cuyos principales opositores es precisamente el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Les propongo entonces entrar en nuestro tema de la mesa redonda de hoy, Estados Unidos, la violencia, las armas y la campaña electoral. El presidente Barack Obama va a viajar a Rosenberg, Oregon, la ciudad donde el jueves murieron 10 personas en un tiroteo. No se sabe si el presidente de Estados Unidos va a visitar el Instituto Universitario, UNPAC, donde ocurrió este ataque armado por parte de Chris Harper Mercer. Pocas horas después de los hechos, el presidente Obama denunció que los Estados Unidos se han convertido en una rutina las masacres por la violencia armada. Insistió que en ningún país avanzado asiste regularmente a episodios como el ocurrido en Oregon. Bueno, en 10 años, dicen las estadísticas, han muerto más ciudadanos en Estados Unidos por la violencia armada que por el llamado terrorismo, el gran centro de la política norteamericana durante mucho tiempo. Pero a eso habría que añadir, como dice el diario The New York Times ayer en un comentario, que Estados Unidos debería luchar contra la cultura de la violencia armada. Es una cultura, Carlos, que está bien asendrada en Estados Unidos. Pero ¿sería realista ese pedido del New York Times poder luchar contra esa cultura de la violencia armada en Estados Unidos? Sí, muy buenas noches. No, es sumamente complejo. Sobre todo, existe, es cierto, una cultura de violencia, sobre todo en importantes sectores de la sociedad estadounidense, digamos sectores que se presentan, por ejemplo, en los diferentes estratos ideológicos, sectores conservadores, sectores también que están en áreas rurales, sectores también con una visión religiosa de un corte bastante extrema en algunas ocasiones. Y evidentemente esto va generando también una cultura de violencia en esos sectores a la hora en que, por ejemplo, tratan de manifestar resistencias ante cambios estructurales que se dan en los Estados Unidos. Digamos, en el tejido social de los Estados Unidos, donde van ingresando nuevos emigrantes, donde se transforman algunas relaciones culturales, donde existe una visión con respecto al proyecto país diferenciada en algunos sectores, aunque evidentemente estos sectores, como decía, que tienen la cultura de violencia muy acentuada, evidentemente manifiestan la misma a través de rechazos a las estructuras de cambio y la transformación social. Pero como tú bien decías, suele ser muy complejo, sobre todo, transformar este tipo de factor dentro de la sociedad estadounidense porque depende notablemente de la voluntad política. Y actualmente los Estados Unidos sufren una visión de polarización importante, un clima de polarización política importante que si se traduce, por ejemplo, a la toma de decisiones con medidas que puedan ser contra la violencia, por ejemplo, suele ser sumamente complejo. Donde hay un partido republicano que en sus posiciones más conservadoras manifiesta un rechazo a toda acción que se pueda tomar para reformar el control, sobre todo para que se ejercite un control sobre las armas mucho más acentuado por parte del gobierno federal y también traducido al papel de los Estados y donde también se trata de pronunciar ese mismo partido republicano y su bala más extrema por mantener el derecho al uso de las armas, sobre todo refrendado en la segunda enmienda de los Estados Unidos. Aunque pudiéramos decir que el partido republicano es el centro quizás de defensa de esa cultura, pero eso también está en áreas del partido demócrata. Claro, obviamente. En el partido demócrata quizás lo que sucede es que en la medida en que se ha desarrollado una visión, sobre todo, de amplitud de este tipo de fenómenos, evidentemente se manifiesta un creciente rechazo. Quizás no de la manera en que pudiéramos esperar, de una manera mucho más amplia, diversa, pero evidentemente existe un creciente rechazo. Pero, por ejemplo, en términos estadísticos, incluso no solamente esto se manifiesta en sectores que son democráticos, sino en el sector independiente, aunque en un momento determinado existía un creciente número de independientes que estaban en contra del fenómeno del uso de las armas indiscriminadas, sobre todo, pero ahora existe una variable bastante equilibrada, sobre todo en un 50% de los independientes que desean que se mantenga ese derecho y un 50% de los independientes que manifiesten que hay que usar un tipo de ley o un tipo de regulación para mantener el uso, o sea, para que no se mantenga este uso de las armas. Es un poco una cultura y una manipulación de la cultura de la llamada libertad. Es decir, somos libres para todo, incluyendo tener armas que puedan llevar a matar a las personas. Sí, evidentemente. Esto se manifiesta sobre todo en el debate entre el papel, el control que puede ejercer el gobierno federal y la propia capacidad del individuo a la hora de expresar sus intereses. Y esto también estaba expresado muchas veces dentro del sistema social estadounidense, no solamente político, con respecto al papel de la defensa del individuo ante la adversidad de los cambios sociales. Y sobre todo con el papel, en gran medida, de ese individuo ante los fenómenos de transformación política que se podían tomar en un momento determinado, sobre todo las transformaciones del movimiento progresista, el aumento también de las ideas de izquierda, sobre todo en un momento determinado, y esto evidentemente incrementó el sentimiento conservador con respecto a este tipo de medidas que evidentemente dentro del sistema político estadounidense suelen ser muy reticentes, digamos, estos sectores para cambiarlas, obviamente. Hay un debate sin duda que se ha generado, porque ya son varios los hechos, se habla de casi 294 grandes hechos en este 2015 de tiroteos, de incidentes, y varios de ellos, por supuesto, generando muertes. Y eso ha llevado a que un periódico de tanto relieve en el contexto mediático norteamericano como The New York Times, pues esté llamando a detener esa cultura de la violencia con armas en Estados Unidos. Pero, ¿qué dice el resto de la prensa norteamericana y también de otras partes del mundo? Vamos ahora con Ana Teresa Badía en este primer momento de nuestra mesa redonda en Internet. Sí, muchísimas gracias Randy, un saludo para toda la audiencia. Pues a esta hora hay reflejo, como se ha hecho también durante los últimos días de estos acontecimientos en la prensa. Comencemos, por ejemplo, por uno de los sitios digitales que a esta hora está dando cuenta de las muertes en el tiroteo de Oregón durante los últimos días. Incluso se han mantenido algunas de las imágenes, de las tristes imágenes del acontecimiento. Durante las últimas horas, por cierto, se ha anunciado en otras informaciones el arresto de un grupo de jóvenes que querían cometer una matanza en una escuela de California. Por suerte, este hecho se ha impedido. Creo que lo que habría, Randy, que acotar aquí también es que desde los últimos tiempos, sobre todo desde 2014, se han aumentado estos hechos en instituciones educativas. Con un comienzo muy triste que fue, como todos recordarán, en abril de 1999, la masacre de Columbine. Algo que dio origen al guión que utilizara en su documental Bowling for Columbine el realizador norteamericano Michael Moore. Otro de los reflejos también a esta hora tiene que ver con una noticia que viene desde Tennessee. Y es que también un niño de 11 años ha matado a su vecina de 8 por no querer enseñarle un perro. Esto tiene que ver también con la violencia infantil en otras áreas. Hay informes a esta hora en la prensa internacional que dan cuenta de que ya hay más armas que personas en Estados Unidos. Se registra un tiroteo diario en Estados Unidos, dice la publicación El Informador, por ejemplo, por otra parte, desde México, Estados Unidos ha sido del escenario de 296 tiroteos este año, dice otra publicación. Yo les recordaba, sobre todo desde 2014, se han incrementado estos hechos. Y durante estos días se ha dado a conocer una investigación de una importante institución norteamericana que dice que con cerca de 270 millones de armas en circulación, Estados Unidos es el país desarrollado con la tasa más elevada de armas de fuego por habitantes. Dice, por otra parte, este estudio, que los estadounidenses están también a la cabeza del número de homicidios con armas de fuego, según datos de Naciones Unidas, que se han dado a conocer a propósito de estos acontecimientos. No obstante, el 85% de los estadounidenses son favorables, obviamente, a controles más estrictos sobre las armas de fuego y el 57% favorable a la prohibición de fusiles de asalto, dice el Centro Pew, por otra parte, en investigaciones. Estas propias investigaciones están diciendo algo muy significativo e impactante además. Por ejemplo, en Estados Unidos, reitero, según estos estudios, es más probable que la gente muera en un tiroteo si está en la oficina o en la escuela. En el extranjero, compara el texto, estos incidentes usualmente ocurren cerca de instituciones militares. Esto da la medida de la situación. Otro detalle importante, en más de la mitad de los casos de tiroteos en Estados Unidos, el pistolero tenía más de un arma. Sin embargo, en el mundo, el tirador usualmente posee una sola arma. Da la idea también de la cantidad de armas de fuego que, como bien decía, esta noticia del informador desde México está superando al número de habitantes en Estados Unidos. Son, Randy, sin duda, acontecimientos que mueven siempre los debates dirigidos a varias áreas, como por ejemplo la necesidad de regular la venta de armas, el portarlas, además, y en algunos casos también tienen relación con los debates raciales que tienen lugar al interior de Estados Unidos. A esta hora, bueno, son algunas de las noticias más destacadas en Internet. Gracias, Ana Teresa. En un rato volvemos contigo. Este miércoles, en La Mesa Redonda, la Segunda Guerra Mundial, primer capítulo de la serie, la historia no contada de los Estados Unidos. ¿Ganó Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial? ¿Es mito o realidad? El cineasta Oliver Stone mira críticamente la historia oficial de Estados Unidos y lo que cuenta sobre el desarrollo de la Segunda Conflagración Mundial, con imágenes inéditas o poco conocidas de aquella época histórica de la primera mitad del siglo XX. Véalo el miércoles en La Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Estados Unidos es también el mayor productor, vendedor y comprador de armas en el planeta. Según la organización Small Arms Survey, en suelo estadounidense hay 270 millones de armas en manos de ciudadanos, una cantidad mayor que la que encontramos en Yemen, Suiza, Finlandia y Chipre, las cinco naciones que poseen más armas de fuego. Una encuesta realizada en 2011 por esta organización, basada en Suiza, ubica a Estados Unidos con la mayor tasa de posesión de armas por habitante, 89 por cada 100 personas. Aunque solamente un tercio de los 322 millones de ciudadanos posee armas, son muchos los casos donde se tiene más de una. Si comparamos las muertes por armas de fuego, ya sean homicidios, suicidios o accidentes ocurridos en Estados Unidos frente a las pérdidas humanas causadas por actos terroristas, nos encontramos con una significativa desproporción. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege el derecho de sus ciudadanos a poseer y portar armas, un derecho firmemente apoyado por los defensores de las armas. Además de las leyes federales de control de armas, hay una gran variedad de leyes estatales y locales que varían a lo largo del país. Y cualquier modificación necesitaría aprobación de los legisladores que se niegan a enfrentarse a los grupos de presión que lidera la Asociación Nacional del Rifle. Lo ocurrido a inicios de este mes en Oregon fue sin duda otro altabonazo en la conciencia de los norteamericanos de su mirada hacia la sociedad. El propio presidente Barack Obama salió a dar declaraciones ese día y declaraba, entre otras cosas, que esto ya se había convertido en una rutina en los Estados Unidos. El New York Times, reseñando esas palabras de Obama, señalaba que el presidente reconoció su propia impotencia para evitar otra tragedia y rogó a los votantes para forzar un cambio. Me gustaría pedir al pueblo estadounidense que piense en cómo puede nuestro gobierno avanzar para cambiar las leyes y para salvar estas vidas. Rutina, impotencia, taladrí. Estos términos quizás puedan ilustrar qué es lo que está pasando, pero ¿cómo tú ves la situación para el presidente, para el estamento político norteamericano? No creo, te voy a citar a ti, que sea el último el de abonazo, recordando a Chivas. Hola, tú usaste la palabra al de abonazo, no creo que sea el último al de abonazo y no creo que nada le pueda poner fin a esto en el futuro inmediato. ¿Por qué? Un círculo vicioso. A ver, primero, ahí se habla de la segunda enmienda. Casi nadie sabe qué cosa es la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Pero todo el mundo la invoca. Sí, y está vigente, y cuidado que impide que se prohíba y que leyes estatales se puedan hacer y mucho menos federales. ¿Por qué razón? La segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos decía que cada ciudadano podía portar armas y que se podían organizar milicias en los estados. ¿Sabes qué es eso? Prepararse por Singlaterra. Trataba de reconquistar las trece colonias. Estuvieran organizadas milicias de defensa y que los ciudadanos tuvieran armas. Pero también, algunos de los padres fundadores tenían la cosa de impedir el poder monárquico de nuevo, el poder ese, y que esa era una forma de contrarrestar que hubiera una especie de rey en las trece colonias. Ese es el origen de la segunda enmienda, que no tiene nada que ver con la realidad de hoy de los Estados Unidos. Es sagrada. No hay quien la toque, la segunda enmienda es esa. Entonces, esa enmienda permite que haya una industria que produzca y produzca y produzca más armas. Segundo elemento, el negocio, el dinero, y que se vengan. ¿Qué pasa? El muchacho de Oregón, ¿sabes cuántas armas tenía? Quince creo que eran. Quince armas tenía. No una ni dos, tenía quince. ¿Cuál es el único impedimento? Que cuando tú llegas a comprar un arma, no tengas antecedente. Si tienes antecedente y te sale, no puede. Pero si no tienes antecedente, quince armas. La cosa irracional esta de este muchacho de once años que acaba de matar a su vecina de ocho porque no le enseñó un perro. Pero bueno, ese no la compró, el otro sí la compró. Podía comprarla, va el que la puede comprar. Entonces, compras armas. Hay lugares que puedes comprar un AK-47 o un M16. Con fusil de asalto a cualquier tipo. Con fusil de asalto. Bien. Entonces, si no tiene antecedente, nada. Hay que venderle. Y si tratas de prohibir vender armas o no sé qué, te va arriba la Asociación Nacional de Rifle. ¿Cuánto dinero da la Asociación Nacional de Rifle a las campañas de políticos? Averigua. De las primeras siempre. Entonces, por eso, los políticos no se atreven a enfrentarse ni a apoyar una ley que diga, prohibido vender armas en este estado. No se puede vender armas. Las armas son para la guerra. Esa es la causa de la impotencia de Obama. Se dice que desde que asumió el poder, hace ocho años ya, más de ocho años, prácticamente ocho años, ha tenido que comparecer quince veces para hablar sobre casos violentos, casos de muertes múltiples. Y que en cada caso habla de que hace falta controlar, hace falta controlar, pero no han podido realmente dar un papel. Mira, a mí me falta una piececita y rompecabezas. Y es que la violencia en esa sociedad, por distintas causas, que es otro fenómeno, aquí le habló de eso ya, ha subido tanto que hay una enorme cantidad de gente que tiene armas para defenderse. Y ya en estos momentos es hasta de la policía que está militarizada. Lo hemos hablado aquí varias veces, todas esas armas que sobraron del ejército, que se le vendieron a los cuerpos de policía, que comprende desde tanques a todo. Entonces, mucha gente teme a la violencia y tiene armas para defenderse. Pero ese es el discurso de la Asociación de Ciencias de Reflex, que dice, solo un arma en manos de un bueno podrá detener las armas en manos de un malo. No, Donald Trump, en este caso lo que acabó de proponer fue que los maestros tengan armas. Dale armas a los maestros y evitarás que pase eso. Esa es la solución que propuso Donald Trump. Entonces, ¿pero qué tú te encuentras? Mira, cuando Kerry fue candidato a la presidencia, ¿qué hizo? Se fue, creo que fue Ohio, uno de los estados decisivos que estaba indeciso, y se vistió de cazador y se fue a cazar. Eso no era lo de él. La foto dice que se agarró más el fusil, que si no se queda, aunque él fue veterano de Vietnam, y fue para congraciarse con los partidarios de las armas. Eso le iba más a Sara Paylin. Bien, correcto, pero lo hizo John Kerry, liberal de Massachusetts, demócrata, etc. Igual que Michael Dukakis se encaramó arriba de un tanque, y entonces quedó mal porque se puso mal, no sabía de aquello. Bien, ahora, así más nunca. Si tú comparas la posición de Hillary Clinton en el 2009, cuando aspiró, 2008, cuando aspiró, perdón, y ahora, es distinta. Ella fue mucho más moderada en cuanto a control de armas en el 2008, en lo que dijo, con lo que está diciendo ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que algo está... Mira, a mí no me gusta, tú sabes que yo no soy muy partidario de las teorías de la conspiración, pero yo no dudo que con tanta gente desequilibrada, que está vinculada a grupos de odio racial, extremistas blancos, se haya empujado para que en un gobierno como el de Obama, tan odiado por toda esa gente, proliferen estos hechos, ponga en crisis la autoridad, aumente la sensación de que hace falta, mano dura, acabar con este gobierno socialista de un extranjero, como piensan millones de estadounidenses, no son uno o dos, y eso se está reflejando en las primarias republicanas, que no son uno o dos los que piensan eso. Y entonces, yo no dudo que alguno de estos muchachos adolescentes los hayan estimulado indirectamente, como se hace, organizaciones de ese tipo a las que pueden estar vinculados, o a las que pueden haber tenido relación. Hoy, yo estoy en un chat y te entro y te empiezo a estimular a ese muchacho y a decirle cosas, y cuando viene a ver, muchacho sale y va y ataca una iglesia como el otro, que atacó una iglesia de negro. Mira, yo no lo dudo, yo no lo descarto, como una forma de desestabilizar la autoridad. Entonces, si tú sumas la segunda enmienda, que es el pretexto, el dinero que se gana, las contribuciones que hace la Asociación Nacional del RIF a los políticos, lo que significan esas contribuciones para un político, cómo tú rompes ese círculo vicioso. Porque una cosa es, fíjate que las frases son generales, vamos a pedir control, vamos a pedir que cambien las leyes. ¿Cómo? ¿Qué vas a proponer? Hillary ha llegado a hablar un poco de castigar a los que venden, pero van a castigar a la industria que produce. ¿Cómo? Diciéndole que no puede vender armas. ¿Qué más limitación? Que si no hay antecedentes penales, te tengo que vender. Hay una enmienda que me ampara en la Constitución. ¿Cómo lograr eso? Esa es la que nadie sabe cómo lograrlo. Como está organizada esa sociedad, tiene todos los elementos, dinero, contribuciones, política y ambiente social, para que esto sea un tema que siga pendiente. Un tema que además, también en las miradas internacionales, Juanita, lo vincula mucho a que es imposible para un Estado como ese poder practicar moral en calzoncillos. Es decir, hablar de no violencia a nivel social cuando como Estado practica la violencia a nivel mundial y practica la violencia contra sus propios ciudadanos. Es así, Randy. Realmente, la violencia en Estados Unidos es un reflejo de la violencia del propio Estado. Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, en este momento, tiene fuerzas de operaciones especiales que son las que más utilizan en 134 países del mundo. En actividades, unas bien conocidas, como sería Irak, Afganistán o en Siria ahora, pero en muchos otros lugares donde se están produciendo actos de violencia. Por ejemplo, África, que es un continente en un Estado de, digamos, en algunos lugares de desgobierno en manos de terroristas o de grupos terroristas. Es decir, vayamos a Ferguson, lo que pasó el año pasado, agosto, hace ya años y unos meses. Es decir, cuando matan a un policía blanco, mata a Michael Brown, un joven negro, prácticamente, prácticamente, ese poblado, un poblado pequeñito de apenas unos 20.000 habitantes, se convirtió en una zona de guerra. Había que ver cómo los tanques esos, los blindados, tomaron ese poblado y los policías, no parecían policías, sino que parecían precisamente miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales, por el armamento que llevaban, por el uniforme de camuflaje, etc. Es decir, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Bueno, sencillamente porque hay un programa desde los años 90, incluso hay otros cuerpos que son anteriores, pero desde los años 90, que es el programa 1033, que es el Acta de Autorización de la Defensa Nacional. Es el que le permite, como decía Taladrí, que el Departamento de Defensa le venda a un precio irrisorio, incluso regalado prácticamente, armas, armas de guerra a las policías locales. Se da el caso, por ejemplo, la policía de un pueblito como Bloomington, que es un pueblito de Georgia, un pueblo de 2.713 habitantes, que, por ejemplo, ha adquirido cuatro lanzagranadas. ¿Para qué quieren cuatro lanzagranadas? La policía de un pueblo de 2.713 habitantes. Ese es un ejemplo. Solamente hay otros que, por supuesto, es mucho más el armamento que han comprado. En general, el Departamento de Defensa le ha proporcionado 4.300 millones de dólares en armas a las policías locales de Estados Unidos. De todos los... ¿Militarizando la policía? Militarizada la policía. Yo decía, el acta de los años 90, la 10.33, pero qué cosa es lo SWAT. Algo que en la película estamos acostumbrados a verlo, los equipos SWAT. Es decir, que son las fuerzas o los tines de operaciones y armamento especial dentro de la policía. La que hacen los raíces, la que hacen los asaltos. Que vemos, bueno, la mayoría de las veces contra los traficantes de drogas y demás. Señores, a diario, a diario, el promedio de asaltos a casas y a comunidades en los que simplemente establece el terror, hacen los equipos SWAT que son desde los años 60, desde los años 60, son 136 diarios el promedio. En Estados Unidos, 136 asaltos de la policía a casas. En busca de qué, de algo que, del concreto, no, el 80% están buscando a sospechosos. Es decir, ni siquiera personas que sí, que tienen conciencia o prueba de que son criminales. Es decir, hay un estado incluso de terror establecido por la propia policía y así ocurre. Los presupuestos de las policías están cada vez incrementándose en muchos más millones de dólares y esto es sencillamente una muestra del terror interno y de la militarización interna que es además reflejo también de lo que ocurre en las guerras cuando Estados Unidos interviene constantemente en otros países con sus fuerzas militares. Ahora, bueno, utiliza menos porque utiliza más los drones pero no deja de seguir utilizando sus fuerzas militares. En Afganistán va a dejar mucho más de allá del 2016 por lo menos 10.000 efectivos. Ha habido más de 200 casos casi, más muertes y más casos violentos que días en este año del 2015 en Estados Unidos pero una buena parte de ellos se han atribuido precisamente a la policía y a las fuerzas militares. Son más de una decena de, más de una decena de los jóvenes muertos, jóvenes menores de 18 años, estamos hablando de menores, de menores porque en Estados Unidos se considera que han sido muertos a manos de la policía y la gran mayoría de ellos por supuesto jóvenes afroamericanos. Un tema sin duda sensible para la sociedad norteamericana y que también está teniendo impacto en la campaña electoral de ese país. Siga con nosotros en la mesa redonda. Siga con nosotros y que también se han atribuido a las fuerzas militares y que también se han atribuido a las fuerzas militares. Siga con nosotros y que también en la mesa redonda. Siga con nosotros y que también se han atribuido a las fuerzas militares. el debate que se está dando. El más reciente pronunciamiento viene de Donald Trump como decía Reinaldo Taladerí. Trump, un defensor por supuesto de la violencia en diversas partes del mundo pero especialmente también dentro de Estados Unidos se ha declarado partidario del uso de las armas en ese país. El aspirante a la nominación republicana por la presidencia dice que deben tenerlas porque de todas maneras los malos las tendrán. Trump asegura que de haber tenido un arma algún civil hubiese podido evitar el tiroteo en el Instituto de Educación en Oregon. En su libro The America We Deserve escrito en el año 2000 el magnate de las bienes raíces habría señalado que por lo general se oponía al control de armas pero que sí estaba de acuerdo con la restricción en la compra de armas de asalto y con hacer que los compradores esperaran un poco de tiempo antes de adquirirlas. Elecciones en eso está ahora los Estados Unidos la campaña electoral es parte sin duda del folclor norteamericano en la política durante el 2015 y lo será aún más en el 2016 y la prensa le está dedicando importantes titulares y ahora Ana Teresa Badía nos tiene detalles aquí en la mesa redonda. Sí, muchísimas gracias. Vamos Randy a comenzar con una noticia que ha sido publicada durante este día por algunos sitios digitales y que tiene que ver con el voto hispano voy a comenzar primero por algunas noticias prácticamente de último minuto y después centrarnos un poco en algo que tiene que ver con el componente digital el dinero y las redes sociales en esta campaña bueno 13.1 millones de votos latinos en estas elecciones de Estados Unidos una cifra récord según se ha dado a conocer hoy también durante los últimos días ha sido noticia y hoy tiene reflejo en algunos medios digitales que la red social Twitter ha lanzado una herramienta específica para hacer donaciones electorales a través de los tweets esto revela un componente interesante hasta donde ha llegado el tema de las donaciones y su relación con la tecnología cada vez más obviamente se buscan maneras sofisticadas de buscar este tipo de donaciones y vamos a terminar con un ejemplo más adelante muy clásico de lo que ha acontecido en esta campaña electoral hay reflejo hasta ahora también en la prensa de algo que comentaba Taladrid comentábamos hace minutos aquí en esta mesa redonda de los pronunciamientos de Hillary Clinton con relación a el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos pero hay también una noticia que está ocupando espacios durante los últimos días y que tiene que ver con algunos análisis que se hacen con relación a cómo Hillary Clinton ha implementado una estrategia digital dice esta publicación para hacerse viral y esto tiene mucho que ver vean ustedes incluso las imágenes que se están publicando también dando pues un aspecto de cercanía a los jóvenes obviamente es un sector muy explotable entre comillas en tal sentido de hecho recordemos que la presentación de su video para la campaña la hizo a través de las redes sociales para acceder un tanto a ese grupo de jóvenes lo mismo había hecho algo muy similar en 2008 el presidente Barack Obama y ahora también Hillary Clinton está insistiendo en el uso de las redes sociales no solo en Facebook y Twitter sino también en una de reciente aparición Snapchat que está utilizando incluso para las donaciones hay también un elemento randy curioso durante estos días y es que Ditz Nutz oigan bien ha logrado conquistar el tercer puesto en Carolina del Norte pero quien es Ditz Nutz realmente es el seudónimo de un adolescente de 15 años que ha demostrado como se puede registrar a alguien para aspirar a la presidencia de Estados Unidos dijo hacerlo como una broma y bueno le ha salido bien en cierto sentido porque además para que se tenga una idea de cual es la conciencia o como funciona el electorado ha llegado en algunos estados a obtener este porcentaje de votos dijo haberlo hecho el adolescente reitero de 15 años de Iowa que se ha registrado con el seudónomo de Ditz Nutz dice que nadie le preguntó edad nadie le preguntó absolutamente nada tiene 15 años y sin duda dice que lo hizo precisamente utilizando un meme de internet y terminaría randy con algo que publica el portal cubano Cuba Debate que se titula Sanders la comunicación y la campaña electoral en alusión a Bernie Sanders el aspirante demócrata que creo que ha superado incluso a Hillary Clinton con relación al empleo de lo digital con relación al uso de las redes sociales ha diseñado toda una campaña con base sobre todo a la simbología recordemos que la simbología y la comunicación el componente mediático social digital se hacen esenciales en las campañas presidenciales de los últimos tiempos para que se tenga una idea Sanders ha logrado en tres meses nada más y nada menos que 26 millones de dólares y algo más trascendente todavía ha logrado en muy corto tiempo también acortar la ventaja con la aspirante demócrata Hillary Clinton la ha pasado de una intención de voto de poco más de un 4% a casi un 28% sin duda es el componente esencial y lo ha reconocido así incluso ante algunos medios de comunicación y en confesiones a algunos medios de prensa ha sido reitero la recaudación a través de las redes sociales el envío personalizado de correos electrónicos y el explotar este componente digital que cada vez más como hemos apreciado en los últimos tiempos en el mundo se hace más esencial mucho más esencial obviamente por el desarrollo de las tecnologías que en el año 2008 cuando Barack Obama hizo algo similar Randy estas son algunas de las noticias a esta hora más destacadas con relación al tema gracias Ana Teresa añadiría que Sanders le rompió el récord Obama un millón de donaciones más rápido el candidato que más rápido lo ha hecho en la historia de los Estados Unidos pero en vez que hablar de elecciones siga con nosotros aquí en la mesa redonda nos vemos en la mesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son los principales candidatos que pueden pasar de aquí a las primarias de ese partido? Yo creo que en ambos partidos se está dando un fenómeno inédito. No, inédito en los republicanos. Ya se ha dado anteriormente en el caso de los demócratas. Se dio en los 60 con una candidatura, después se dio con McGovern un poco en el 72 y después con Obama. Ahora bien, por primera vez en el partido republicano estamos viendo que los tres primeros favorecidos en las encuestas ya era hora de que hubiera pasado su momento. Según todos los cálculos, ya era hora que Donald Trump, Carson y Cali Fiorina fueran desplazados por los políticos tradicionales y sus maquinarias con aparatos en todos los estados y recaudación de dinero. Ha pasado lo contrario. Algunos políticos tradicionales tuvieron que retirarse. Se han mantenido, los tres más, se han reforzado su diferencia del resto del paquete, como le dicen ellos mismos, de Marco Rubio, de Jeff Bush, etc. Esto es un fenómeno que es un sector de ese país. Vamos a hablar. Un sector del 50% que vota y ni siquiera todos los que... del 50% de los que están registrados y no todo el mundo se registra. O sea que posiblemente sea menos. Ayer me recordaba a Senel, historiador deportivo, me llamó para preguntarme eso y me comentaba. Tiene que ser menos, es verdad. Tiene razón, es menos. Porque primero no todo el mundo se registra. De los que se registran, solo vota el 50%. Y el presidente de los Estados Unidos sale siempre aproximadamente con un 25% de los registrados, que no son todos. ¿Bien? Entonces, de ese 50% que vota, los que votan republicanos y algunos independientes que votan en las primarias republicanas en algunos estados de acuerdo a las leyes, hay una tendencia a acabar con los políticos tradicionales, que Washington es gastador de dinero, que Washington suba los impuestos y le llaman Washington al gobierno federal, que hay que acabar con eso. Y eso puede ser muy peligroso para un país como los Estados Unidos. Esas tendencias pueden ser muy peligrosas, porque desgraciadamente, vuelvo a decir, lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos, no justo o no, tiene que ver prácticamente con problemas muy serios de este planeta. Porque después, ya Paul Krugman sacó un artículo genial, diciendo, lo que me preocupa, Paul Krugman en el New York Times, un premio Nobel. Lo reprodujimos en Cuba, ¿no? Bien, diciendo, lo que me preocupa es que uno de esta gente puede ser presidente de Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice Paul Krugman, premio Nobel norteamericano. Al lado de esto, George Bush sería progresista. Sí, señor. Fíjate que Jeff Bush no se ha decidido a usar ni al hermano mayor ni al padre en la campaña, todavía. No se ha decidido a usarlo. Eso es interesante. Ahora bien, se mantiene Trump. Ya era hora de que hubiera bajado. Pero la diferencia que se ha cortado ha sido a favor de los otros dos outsiders. O sea, que no son políticos profesionales. Carlson era neurocirujano, muy famoso porque hizo operaciones de separación de gemelos y todo eso. Y después entró en la política. Pero después que se retiró como un gran neurocirujano. Y Califiorina era la presidenta de Hauler Parker. Entonces, ninguno de los tres es político profesional. Y se mantiene esa tendencia. No a los políticos profesionales. Nivel de rechazo en la población de Estados Unidos que tiene el Congreso, 76% de los norteamericanos rechazan o desaprueban lo que hace el Congreso. ¿Eso se puede traducir en esto? Yo creo que sí. Ahora bien, atrás de toda esta gente, ¿cuáles son los programas que tienen ellos tres? ¿Qué están diciendo? Estos son, acuérdense que Donald Trump fue el que dirigió la campaña nacional para probar que Obama no había nacido en Estados Unidos, que era africano, para desbancarlo. Dicen que este es un gobierno socialista, que Obama es un socialista peligroso. Y eso es lo que significa. Eso puede ser fatal para el Partido Republicano o puede aparecer un nuevo estratega como el cerebro de Bush, que saque a votar gente que tampoco votan por la derecha y logre un movimiento de verdad peligroso para el país, pero que va a responder a esas causas y condiciones, vamos a llamarle así. Los políticos previsionales, Jeff Bush, Marco Rubio, Ron Paul, Mike Huckabee, Ted Cruz, etc., no logran rebasar la barrera. Pueden que en algunas encuestas se aproximen al 10, pero no logran pasar de ahí y ahora. ¿Por qué te digo que ya era hora? Porque estas primarias, Randy, yo pienso que son quizás las que más cobertura mediática han tenido en este momento que estamos. Recuerden que no se empieza a votar todavía, ¿hasta cuándo? Hasta el año que viene, creo. Hasta el año que viene no se empieza a votar las primarias y el nivel de cobertura mediática que están teniendo. Yo nunca lo había visto en una elección en este momento, no ni siquiera cuando nos acercamos a las primarias de Iowa, que son las primeras, etc. Eso también es interesante. ¿Por qué? Porque saca a relucir más cosas, la gente se prepara más. En el otro bando también le puede favorecer, no es el bando demócrata lo que me toca, pero a Hillary, que todo lo que le tienen guardado, si se lo tiran ahora y sobrevive, va a sobrevivir. Si no, saldrá Biden y cambia el panorama. Ahora bien, de los republicanos que tú me preguntaste, este fenómeno hay que ver si se mantiene. Ahora, hay que ver si la maquinaria política republicana no interviene y le dice a esta gente, señores, tenemos que buscar un candidato que pueda ganar. De todas formas, están obligando a estos tres a mover el discurso más a la derecha de todos. Pero también hay un problema. Ellos saben que no van a sacar ninguno, ni Jeff, el 40% del voto hispano que sacó W. Bush en el 2004. Eso no se va a acercar nadie. Saben que después de todo esto que hemos hablado aquí, no van a sacar ni qué por ciento del voto negro. Saben que en los jóvenes, todo esto que describieron de los jóvenes, mira, this not, que fue la esquina de ayer, que lo dedicamos a eso en la esquina de ayer, que explicamos, this not quiere decir, esto es loco. Es la traducción de estos locos, this not. Y tiene, está pegado a 8, 9%, 7, 8, 9 en tres estados en que lo incluyeron. Él no va a estar en una boleta. Nunca va a aparecer porque eso ya son otros cinco pesos, como se dice un buen cubano. Pero es un ejemplo de a dónde puede llevar el descontento. Y hay que ver qué pasa con alguien que corre independiente. Correr, me han rectificado los filólogos. Que se presente como independiente. Que no se debe decir correr, los filólogos del inglés me han rectificado. Yo con mucho gusto rectifico, pero es que a uno se le pega la palabra, ellos la dicen. Que se presente como independiente porque puede sacar un 10% y ese 10% puede liquidar un candidato. Si se mantiene esto y un candidato de este tipo es el republicano, hay que ver cómo se las arreglan ellos para organizar para noviembre de 2016 una base lo suficientemente amplia con los independientes, con las minorías, con una serie de gente, para ganar una elección presidencial. Hay una firma de negocio, las firmas de negocio hacen predicciones y hacen apuestas. No apuestas de apuesto tanto, de tendencias, de cómo va todo, desde el punto de vista de los negocios. Si fuera una inversión, ¿en quién tú pondrías el dinero? En porcientos así. Y están hablando ya de un landslide demócrata, una barrida demócrata, si esto sigue así entre los republicanos. Todavía falta por ver qué daño o qué beneficio puede traer una gente tan divisiva como Hillary al otro bando. Pero es interesante, yo diría, el panorama y un poco bastante inédito, tanto en cobertura. Y no es casual ese exceso de cobertura porque es que es inédito lo que estamos viendo. Pero estábamos hablando del bando republicano donde hay como 15 candidatos, realmente 14 ya queda. Ah, no, perdón, 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 una cosita, una cosita. Eso de los 15, olviden de los 15, ahí hay 6 candidatos. El programa humorístico en el que estuvo Hillary hizo un sketch genial, que es un anuncio de una medicina, supuesta medicina para el cerebro, para enfermedades cerebrales. Y quiénes eran, cómo era el anuncio, solo los humoristas. Uno era Mike Huckabee que se levanta y dice, mi esposo se levantó y dijo, quiero ser presidente de Estados Unidos. Se le afectó el cerebro y entonces le dan la patiza. Ay, yo soñé con ser presidente, como diciendo que son candidatos que no tienen ninguna posibilidad. Pero cuidado porque influyen, ganan puestos, ganan posiciones. Lo hicieron como con 3 o 4 en el mismo programa, en Saturday Night Live, donde estuvo Hillary Clinton. Donde Hillary se hurló de Donald Trump. Pero bueno, en el bando demócrata también hay otros candidatos, son 5 los que están realmente compitiendo. Veamos una pequeña ficha de ellos. ¡Gracias! 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 Bueno, Juana Carrasco, ¿cómo ve al Partido Demócrata, a los candidatos? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Qué ha pasado con Sander, este hombre que parecía que no era nada en enero y ya se ha convertido en un oponente para Hillary Clinton? Bueno, al contrario de los republicanos, que está bien animada la carrera, yo también lo digo. Bueno, es una carrera eso. La carrera. No corren. Dicen que la de los demócratas está un poco más aburrida y es cierto, son mucho menos conocidos. Ahí es la candidata favorita. Sí, claro. Aparte con eso. Pero bueno, son mucho menos conocidos, en sentido general, los 5 aspirantes, o al menos 3 de los 5 aspirantes. Sin embargo, todos proceden de la clase política norteamericana, con experiencia todos ellos. O sea, gobernadores, senadores. Senadores y gobernadores. En el caso de Jim White, bueno, es un senador que se pronunció ahora, que es algo notable dentro de los demócratas, contra el acuerdo con Irán, que acaba de hacer Obama, y bueno, los otros, los 5 países no quisieron, nos referimos al acuerdo nuclear. Lincoln Chaffee es realmente también senador. Y es interesante, porque en el 2002 fue el único que votó contra la guerra en Irak. El Bernie Sanders, por supuesto, es el más conocido. Bernie Sanders no es demócrata. Nunca ha sido demócrata. Él es independiente, como senador. Él es independiente. Y él mismo se califica como socialista. Una palabra que decirle en Estados Unidos es casi como su sentencia de muerte, y sin embargo... Que equivaldría a un socialdemócrata europeo. Sí, por supuesto, ¿no? Un socialista en Estados Unidos, un socialdemócrata. Pero que, de hecho, ya decirlo, sería un... Repito, una sentencia de muerte, y sin embargo, esa muerte no le ha llegado. Y por el contrario, está ganando en las encuestas, en las últimas encuestas que se han realizado, está ganando sobre todo en actos de calle, porque es muy interesante. Es decir, se están produciendo mítines donde están concurriendo muchas más personas de las que pueden haber concurrido a cualquier acto de Hillary Clinton. Más lo que hacen las redes sociales, como decía Ana, tiene más seguidoras en Facebook, por ejemplo, que Hillary Clinton. Es Hillary Clinton, según sus datos, el promedio de las donaciones que se están haciendo... Y es un hombre de 72 años, no es un político joven. No es como Obama cuando nació la política, ¿no? No es ningún joven, y es un hombre de experiencia, además, en la política. Dice que es 24 dólares con 86 centavos, lo que es el promedio de las donaciones que están financiando su campaña. Es la misma estrategia de Obama, de pequeñas donaciones, mucha gente. Lo cual quiere decir que es mucha gente, mucha gente, significa también muchos votos al final. Por supuesto, no está dicho todo. Estamos en el comienzo de una campaña que realmente se iniciará en febrero con los caucus y con las primarias, que son las que determinarán. Y hay que ver qué es lo que va a ir pasando. Hillary Clinton es muy atacada, muy atacada desde los republicanos, y me ha atacada también por otros, digamos, segmentos políticos del país, porque le sacan de que utilizó un correo privado para tratar cosas del Estado, ¿no? Pero se mantiene en la vanguardia todavía el Partido Democrático. Se mantiene, se mantiene. Y tiene una maquinaria política impresionante. Por supuesto. Y un apoyo de un expresidente, que es Clinton, que no... Que es la figura más importante del Partido Democrático, ¿no? Que no es poca cosa, vamos a decirlo así, que no es poca cosa lo que tiene detrás de decir. Ni ella por sí misma es poca cosa, tampoco. Ella es una senadora, no es que fuera la primera dama, es senadora, secretaria de Estado. Y, por supuesto, la gran signo de interrogación es si Joe Biden, el vicepresidente, va a aspirar o no al final. Y todo depende de qué es lo que puede estar sucediendo, me parece a mí, con Hillary Clinton. ¿La clave es Hillary Clinton? Es la clave. Si Hillary baja en las encuestas, sale Biden, ¿tú crees? Pudiera salir a la escena. Me parece que sí, porque sería el interés del Partido Democrata, de la maquinaria del partido, frente en definitiva a Bernie Sanders. Sander, habría que también ver si después Sander iría como independiente. Y un tercer candidato, cosa que no lo creo, porque también eso requiere de otra maquinaria y de un financiamiento mucho más que los 26 millones de dólares que tiene, digamos, acumulado hasta ahora. Eso, dentro de una campaña política estadounidense, es una bobería. Es una perfecta bobería para lo que se requiere en ese país para poder hacer. Ahora, es interesante, de todas formas, que digamos un periódico como El País, dice que Sander ha ido inclinando a la izquierda, si la de los republicanos está totalmente inclinada a la derecha, estas dicen que se está inclinando a la izquierda. Con la influencia de un candidato como Bernie Sanders. Una izquierda, entre comillas, vamos a decirlo, pero que sin duda está presentando, no el cambio que se quería cuando Obama, sino un cambio un poco más profundo. Dicen que él es la expresión política del movimiento de los ocupados. Bueno, pues si en algún momento se habló del centro en la política norteamericana, se está hablando de los extremos, gira a la derecha, gira a la izquierda. No sé cómo lo ve, Carlos, aquí eran estos apenas dos minutos que nos quedan. Sí, no, hablaba allá en la primera intervención sobre el proceso de polarización que se vive en los Estados Unidos. Y esto también tiene expresión en fenómenos como son las elecciones presidenciales. No es por gusto que el fenómeno del candidato republicano o el precandidato republicano Donald Trump esté presente sobre todo en las encuestas, en las preferencias de los electores, sobre todo en sectores que son sumamente disciplinados a la hora de votar, sumamente disciplinados a la hora de asistir y dar financiamiento, porque incluso se da un fenómeno con respecto al Partido Demócrata. El Partido Demócrata suele, en términos porcentuales, donar. Un número importante de demócratas suelen donar, pero los volúmenes también de dinero que se dan desde el Partido Republicano, aunque sea al menos el número de porcientos de donantes, suele ser mucho mayor, porque están incluidos... Son grandes donantes, como los hermanos Koch y otros grandes multidáneos. Están incluidos también segmentos sociales que tienen un importante caudal de capital. Y evidentemente esto tiene impactos directos dentro de la sociedad estadounidense, pero también incluso no se puede mirar, diría yo, la elección presidencial sin percibir también las elecciones colaterales que vienen, las elecciones congresionales que están presentes y que están definiendo actualmente en el sistema político estadounidense los modos de cómo se relacionan, no solamente los partidos, sino también las correlaciones de fuerzas internas de ese sistema para poder incluso hacer gobernable un tipo de gestión política o un tipo de administración que se pueda dar derivada de las elecciones presidenciales. Lo que pasa es que todavía desde los medios de comunicación se habla poco de esas elecciones congresionales. Quizás en otro momento podamos traer el tema acá y, por supuesto, seguir mirando hacia esa contienda política en los Estados Unidos y cómo influye en temas como este debate de la violencia que está teniendo lugar ahora mismo en la sociedad norteamericana. Le agradezco mucho a los paralistas que me han acompañado en esta tarde. A ustedes los invito mañana que estaremos estrenando esta serie de la historia no contada de los Estados Unidos. Mi colega Reynaldo Taladría estará con un académico invitado presentando esta primera parte dedicada a la Segunda Guerra Mundial y el mito de si Estados Unidos fue o no el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. No deje de ver ese primer capítulo mañana acá en nuestra mesa redonda. Me despido con las imágenes del día recordando hoy nuevamente el crimen de Barbados. El día en Cuba contra el terrorismo de Estado donde recordamos al crimen de Barbados y también a todas las víctimas que Cuba ha sufrido a lo largo de más de cinco décadas producto del terrorismo de Estado. Imágenes del día. Muy buenas noches. 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 Gracias por ver el video.